Es el viaje de sus vidas, el que salvará sus vidas. Desde hace mes y medio y tras partir de Alemania, esta bandada de 36 ibis eremitas recorre el cielo de Europa con destino Cádiz, siguiendo a dos mujeres vestidas de amarillo a bordo de un ultraligero. Son sus madres adoptivas con las que tienen un vínculo desde el primer día de existencia y a las que siguen para aprender la ruta que conectará este grupo con una población residente en Cádiz. Con razón afirman que enseñar es un ejercicio de inmortalidad. ¡Comenzamos!